¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy vamos a estrenar una nueva sección en el canal que se va a llamar Riffs en 2 Minutos. ¡Yeeh! La idea es enseñarles un riff, pero en máximo 2 minutos. Ustedes me dicen que riffs quieren aprender y yo se los enseño, pero tengo máximo 2 minutos. ¿Qué tal esa idea? ¿Les gusta o no? Bueno, hoy les voy a enseñar el riff que toqué al comienzo de este video, que es el nuevo tema de ACDC, Shot in the Dark. ¡Oye, Cabeza! ¿Qué pasa? ¿Ve sale mi video? Ya bueno, empecemos. Y... contando. La técnica de la mano derecha es así. Todo lo que toque en la cuarta cuerda va a ser tocado con el pick. Y lo que toque en las cuerdas 3, 2 y 1 lo voy a tocar con los dedos. Ok, entonces ese riff tiene 3 partes. Parte número 1. Parte número 2. Y parte número 3. Entonces, la parte número 1 empieza con un puente de RE y FA sostenido. Y luego un puente con DO a MI y luego un hammer-on con el dedo 2. Y termina con este power chord de LA. Entonces, la parte 1 completa sería... La parte 2 tiene las siguientes partes. Empieza con una triada de RE mayor en segunda inmersión. Y luego va a ser un LA dominante tocando SOL, DO, MI y añadiendo el hammer-on. Luego se apoya en LA y luego vuelve a hacer la triada de RE con el hammer-on de acá. Esta parte 2 completa sería así. Y finalmente en la parte 3 hay dos acordes abiertos. RE mayor... Que toca... Solamente es el RE sin este FA sostenido. Y SOL mayor. La parte 3 sería así. Y ahí ya tenemos todo el Riff. Y eso es todo. Una vez más, ahora con la musiquita. Me gusta esta sección, imagínense. Riffs en 2 minutos. Pero quiero saber qué les parece a ustedes. ¿Les gusta la idea? ¿Qué riffs quisieran que les enseñe en menos de 2 minutos? Por favor, escríbanlo en los comentarios de este video. No olviden que pueden encontrar las tablaturas y partituras de este riff que acabamos de hacer en mi página de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like y suscribirse. ¡Chau! Y no se olviden que si se suscriben a mi página de Patreon, sus nombres van a aparecer en los créditos de todos los videos. Así. ¡Gracias por ver el video!